A ti purificación A ti purificación Te canto con toda la luna A orillas de hermosos ríos Nos vamos a descansar Visitemos Criochenche Muy nuestro y tradicional Lo acompaña el río Saldana Y un hermoso manentía Compartiendo barbacoas Lo podemos disfrutar Llegan ya las vacaciones Turistas vemos llegar En busca de un regocijo Y un sitio pa' descansar Visitemos el Magdalena Con su ambiente natural Consumiendo la lechora Y un suculento tava Tomando chile Y el suelo Todos vamos a pescar Llegan ya las vacaciones Turistas vemos llegar En busca de un regocijo Y un sitio pa' descansar Visitemos el Magdalena Con su ambiente natural Consumiendo la lechora Y un suculento tava Haciendo de nuestra villa Un sitio pa' descansar Y un saludo Y un saludo Y un saludo Gracias por ver el video